Señora, llevé el auto al taller. El mecánico es mi amigo, Nisaji, y lo dejé... Está bien, está bien, Afur, gracias. Va a cambiar el agua y el aceite, y más tarde su ayudante lo traerá... ¡Que no entiendes que cierres la boca! Continúe. Se lo explicaré. El día que falleció su madre, yo estaba esperando a un cliente frente al gran reloj. Cuando ella subió al taxi, me pidió que fuera a las ruinas. ¿Fueron a las ruinas? Sí, ¿cómo lo oye? ¿Qué sucede? Primero, me asignan una tarea. Yo cumplo con ella, pero no me escuchan. ¿Gafur? Lo que faltaba... Ven aquí. Me van a ver. Ven, Gafur. Por favor, ahí están. Pues ven y no me hagas gritar. ¿Qué pasa? ¿Qué hay de las cosas? ¿En dónde están? ¿De qué me habla? ¿Cómo de qué? De la lista que te di ayer. Tengo un poco de piedad. Todas estas cosas cuestan al menos 100. Gafur, ¿por qué no las has traído? Las necesito. Parece que quieres que grite. ¡Gafur, mató a Gatif! ¿Qué estás haciendo? Por favor, guarde silencio. Alguien le escuchará. Entonces, trae mi pedido si no quieres que lo haga. Está bien. Traeré sus cosas hoy mismo en cuanto tenga tiempo para ir. Gafur. También trae un bote de cloro. Tu escualidad hermana y su inútil esposo dejaron un olor muy desagrabable en la casa que no soporto. No sé qué hicieron, pero es horrible. Con eso sí no puedo. Quiere que traiga tres, porque había escrito dos. Sí, quiero tres. ¿Qué haces, Gafur? Dime, ¿qué pasa? ¿Qué hay con el cloro? Nada, nada. No la escuches. ¿A qué se refiere con que ellos dejaron oliendo mal la casa? Es que apesta. Vaya, vaya. Así que trabajas para ella. No hice nada, San y ya no estás entendiendo. Yo venía para la casa y se empezó a quejar de un olor que egulté. ¿Qué guardaste, Gafur? No guardé nada. Déjame verlo, préstame el amor. Es una lista. Así es. ¿De qué habla? ¿Qué lista? Una lista. Cebollín fresco, fresas, un kilo de manzanas y un manojo de plátanos. Es verdad, es verdad, es verdad. Era de una ciudad grande. Una señora. Le pregunté que para qué quería ir a las ruinas. Dijo que eso no me importaba. De acuerdo, pero ¿cómo era ella? Era una mujer corpulenta. Cabello corto. No sabía de ella hasta hoy. Después supe que era la tía de la doctora Mugyan, la viuda de Yilmaz Akaya. Beise. Sí, así se llamaba. Beise. ¿Seguro? ¿Seguro? Señor. Demir. Señor Demir. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, ¿qué tiene de malo que...? Ya habla. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres que el señor Demir nos deje sin trabajo? ¿Qué están haciendo ustedes? ¡Beise! ¡Ay, no! Demir. Demir. Cálmate. Cálmate. ¡Basta! ¡No te acerques! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Tú fuiste quien la mató! ¡No es así! Demir. Mi señor. Señor Demir. Déjela, por favor. Esta mujer es el diablo. Déjela. ¡Demir! ¡Demir! Demir. ¡Demir! 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 ¿Qué le estás asusiastando? ¡Demir! ¡Demir! ¡Demir, por favor! ¡Demir! ¡Demir, por favor! ¡Demir! 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 ¡Demir, no lo haga, por favor! ¡Demir! ¡Demir! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡No, señor! ¿Qué te sucede? La matarás solo por lo que te dijo un hombre que no conoces ¿Y qué tal si no es verdad? ¡Suelta! Demente No se vaya Aguarde Repítamelo Ya se lo dije, señor Demir Le estoy diciendo que me lo repita Demir, Demir, por favor Esa mujer, cuando subió, dijo que fuéramos hasta las ruinas ¿Y qué más? Yo la llevé ¿A dónde? A la entrada de las ruinas Sobre el camino Ella me lo pidió Hasta le dije que podía esperar para regresarla Pero no quiso Escúcheme Deme todos los detalles Ya se lo dije todo, señor Demir ¿Usted vio? ¿Vio cuando la mató? No, no la vi hacerlo Pero hay algo más Cuando me iba Oí a lo lejos algunos disparos, señor ¿Oíste disparos? ¿Cuántos fueron? Bueno, no estoy seguro Dos, tal vez Pero hay mucho eco en la zona No, 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 no No, no, no ¡Suéltalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No, señor! ¡Demir! ¡Cálmate! ¡Pállate! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No estoy mintiendo, señor! ¡Fuera! Vamos ¡Eres un imbécil! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! De pronto, súbete ya. Ya, 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 ya. Hola, Zadí, ¿qué tal? Hola, Zuleja. Creo que lo preocupé, ¿verdad? Lo lamento, en serio. No pasa nada, no hay problema. Dijo que hablaría con los conductores de taxis. Quería saber si ya lo hizo. Sí, pero no tuve resultados, Zuleja. Nadie se acuerda. Incluso si su suegra hubiera tomado un taxi, pudo haberse bajado antes de llegar hasta las ruinas. Es posible. Sí, es posible, porque un pastor dijo que la vio caminando en esa dirección. Un taxista fue a vernos. Dijo que llevó a Baixi a las ruinas. Pero también que escuchó disparos más tarde. Debe estar buscando el dinero, ¿verdad? Vaya, al parecer hemos alentado a los oportunistas. Claro, está bien. Me sentí mal por Demir, porque se puso triste. Dijo que iba a buscar una prueba nueva. ¿Hay algo que decirme? Pronto la tendré. Mi equipo está en eso. Les pedí que en cuanto tengan los documentos, me los traigan aquí en persona. Es mejor que no los manden por correo. Ten paciencia. Sí, voy a ser más paciente. Lo voy a hacer. Tengo que hacerlo. Hay que encontrar al responsable antes de que Demir lo haga. Porque si lo hace, él mismo matará a esa persona. Y me da miedo. Fue a atacar a Baixi de inmediato. Por lo que le dijo ese taxista, fue horrible. Por eso le pido que no diga nada de lo que investigue. Claro, como tú prefieras. No te preocupes. Calma. Bueno. ¿Hola? Buen día, Sabdeisi. Claro que sí. Bien, gracias. Voy para allá. Está bien. ¿Qué pasa? Ahora regreso. No me tardo. Recuerda que no le puedes decir nada a Demir. No importa lo que pase o lo que diga. ¿Qué? ¿A dónde vas, Oleja? Zuleija, uno de mis hombres trajo los papeles de Estambul. Tengo información valiosa. Está bien. Las sospechas eran ciertas. Esa mujer, Baixi Hekimoglu, ha matado a varias personas. Sí, claro, lo sabía. Tenemos que probar su culpa. ¿Eso es posible? Será mejor que lo veas. De alguna manera, siempre se salvó. Pero... Está muy claro que ella mató a sus esposos. Baixi fue quien mató a tu suegra, estoy seguro. Estos documentos no son suficientes para culparla por la muerte de la señora Yaman. Se necesitan testigos y pruebas sólidas. Gracias. ¿Dónde estás? Ah, al fin llegas. Perdón por hacerte esperar. Se me hizo tarde. No hay problema, descuida. Puedo esperarte. Pero estaba preocupada por saber si te podrás ir esta noche. Claro que te preocupa. Eh, Mukjan, ya empagué mis cosas. Tengo listo el equipaje. Estoy esperando el boleto. Sí, pero por desgracia no te podrás ir esta noche. ¿Disculpa? Vine a explicarte por qué no te puedes ir a Estambul, tía. Dime. Porque el dinero que te voy a dar es de mi padrino. Pero si ya te había dicho que no quería el dinero de Ali Rahmet. En eso también te vas a meter porque siempre tienes que decidir todo. No se trata de decidirlo o no, pero ¿qué fue lo que dijiste en el café? Tú dijiste que no podías pedirle dinero a Ali Rahmet después de lo sucedido. Sí, eso dije. Y de verdad que no quería pedirle un favor. Mucho menos quería pedirle dinero para ti. Pero hoy fui a vender mis joyas. Él me vio y se acercó a la tienda conmigo. No permitió que las vendiera. Y yo tampoco quiero que vendas tus joyas. Si voy a endeudarme con Ali Rahmet, está bien. Hablé con Ul ya. Me dijo que hay una casa en la calle de Hasir y Basi, aunque es pequeña. Estaba planeando el mudarme ahí, pero ahora no sé. Parece que tal vez no tenga la oportunidad de hacer eso. ¿Por qué no podrías hacerlo? Porque no estoy segura de que Ali Rahmet me vaya a dar el dinero. Tampoco sé cuándo me lo dará. Tía, estamos hablando de la persona más confiable que hay en Kukurova y lo sabes. Estamos hablando de mi padrino. Estoy harta de esto. No puedo confiar en nadie. Entiendo que me estás fastidiando, ¿no es verdad? ¿Por qué sientes que ya no seguiré haciendo todo lo que me pidas, tía? Ali Rahmet nos pone en contra a las dos. No sé por qué. No entiendo por qué está en mi contra, ni por qué quiere hacerme la vida imposible contigo, Mukhan. Me dijiste que estaba en la calle Jarsisibasi. Pero a ti no te gusta esa zona, tía. Tú quieres ir a moda, ver el mar, tener una villa, una mansión que sea grande. ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso quisiera. Así es como he vivido hasta ahora. Pero así es la vida. A veces ayudas a alguien y das todo por ayudar. Y al final, no recibes nada a cambio. Y tú sí diste todo por mí. Yo te di todo. Pero por desgracia no lo has visto. Y es mejor que me vaya a esperar que te des cuenta. Qué triste. Me di cuenta de lo que hiciste, no te preocupes. Me lo explicaste con mucha claridad. Si te pudiera definir con solo una oración o una palabra... ¿Sería malagradecida? Sí, lo sabía. Pero no es la verdad, tía. No es así. ¿Lo sabes? Si fuera malagradecida, no seguiría haciendo tantas cosas con la finalidad de asegurarte una excelente vida en Estambul después de lo que me hiciste. No trataría de vender mis joyas más valiosas por ti. No estaría considerando enviarte dinero cada mes para que vivas mejor. No estaría pensando en nada de eso, pero aún así lo hago, porque me preocupo. Por eso estoy segura de que no es así. Y no, no soy malagradecida. Pero tú sí eres un egoísta. Lo eres. Eres malagradecida. No entiendo qué haces aún aquí. Puedes irte ya. ¿Qué haces aquí todavía? Sí, tienes razón. Eso es lo que debería hacer. Pero no puedo hacerlo. Porque tengo conciencia. Porque mi corazón se rompe cuando te veo. Nuestros hombres han estado buscando en todos los lugares posibles, señor. Y hemos buscado en cada rincón. Es por eso que he venido a verlo. Ellos hallaron estas cuatro armas. ¿Es decir que con una de ellas se llevaron a mi juncar? Aún no lo sabemos. Veré el reporte de la necropsia para analizar a fondo la herida y ver si coincide con alguna de estas armas. Voy a investigar y la avisaré tan pronto tenga algún resultado. Ojalá. Ojalá. Eres mi tía a pesar de todo. Así que no te preocupes. Después de que te vayas a Estambul, me voy a asegurar de que no te falte nada y tengas una vida cómoda. Descuida, porque yo no quiero tener tu apoyo deshonesto. Sigue siendo igual, no cambias. Siempre arrogante, sintiéndote superior a todos los demás. Ya te he dicho todo. Al menos yo puedo decir que traté de hacer algo de corazón. Estoy tranquila. Te sugiero que lo intentes también. Es B y C, ¿no? Es verdad. ¿Cómo aparece en público sin que le dé vergüenza? Ay, por favor, no bromees, Ignor. ¿Crees que B y C tiene algo de vergüenza? Tampoco tiene miedo. Claro, las personas como ella no temen, ni tienen decencia cariño. Si tienen manchadas de sangre en las manos, ¿crees que le importaría eso? Perdón, Sermin, ¿puedes explicarme de qué estás hablando? Estoy hablando sobre tu tía, Mugyan. ¿O hay otro sospechoso de asesinato? ¿A qué te refieres con que mi tía es sospechosa? Ten mucho cuidado. No lo estoy inventando, Mugyan. Todos están diciendo que en realidad a Honkari Aman, ella la asesinó. Deja de decir tonterías que yo no he matado a nadie. ¿Y habrá sido por eso que Demir Yaman trató de ahorcarte? ¿A qué se refiere? ¿Demir Yaman trató de ahorcarte? Ay, no seas tonta, no les creas. Estas mujeres son patéticas. Tal vez el mismo Demir Yaman comenzó ese rumor y ellas se lo creyeron. Bueno, es un misterio. Nadie sabe si es un rumor o si tú la mataste. Ay, qué lástima me dan. La que da lástima eres tú, querida. ¿De verdad? Ajá. Entonces, pruébenlo. Pruébenlo si eso piensan. ¿Tienen pruebas? No. Sí. De verdad. Aquí tengo más de una prueba que demuestra claramente que eres... una asesina, B.C. No me digas. Zuleija, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué no te has cansado de tratar de difamarnos? No hablo contigo. Estoy hablando con B.C. Ekimoglu. Lo que dices no tiene sentido, ¿sabes? Anda, compróbalo. Hallaron el arma. El fiscal tiene el arma que usaste para matar a Junkar Yaman a sangre fría. Imposible. ¿Imposible? ¿Lo oyeron? ¿No es posible? Eso significa que la escondió tan bien que cree que es imposible hallarla. A mí me parece una confesión. Creíste que no encontrarían el arma que usaste, ¿verdad? Te equivocaste. ¿De qué arma están hablando, por favor? ¿Me pueden explicar de qué arma están hablando? Del arma que tu tía usó para matar a Junkar Yaman. Dejen de decir tonterías. Yo no he matado a nadie en mi vida. Me están difamando ahora, ¿lo ves? Por eso me quiero ir de este lugar. Por esta gente tan asquerosa. ¿Yo por qué querría matar a Junkar Yaman? ¡Idiota! ¿Y por qué mataste a tu esposo, B.C.? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Pregúntale tú. Lufthi Cuarado Blu. El primero. Murió cuatro años después de que se casara contigo. Claro, no sin antes dejar una herencia millonaria. El acta aquí dice... Ataque cardíaco. Pero, ¿quién fue el doctor que firmó el acta? ¿Tu padre? Besat Ekimoglu. Podemos seguir... Con tu segundo esposo. Rustu Kalender. Esto es muy interesante. También murió de un ataque cardíaco a los dos años. ¿Y quién creen que firmó el acta de defunción? El médico Ekimoglu. ¿Con qué eres un asesino en serie, B.I.C.? ¿Y? Tengo curiosidad, Mukjan. ¿Y si tu tía hubiera envenenado a mi suegra al igual que envenenó a sus esposos difuntos, ¿tú habrías firmado? ¿O si ella hubiera matado a Ali Rahmet? ¿Habrías hecho todo lo posible por salvarla, al igual que lo hizo tu padre? Me dan lástima a ustedes. Pero ni tú ni nadie me asusta. No me dan miedo tus documentos. No me dan miedo ni la corte, ni la policía tampoco. ¿Oyeron? A ellos no les vas a temer. No tienes por qué. Tampoco debe asustarte la cárcel. Tenle miedo a Demir, porque ya viste que a él no le va a importar matarte antes de que te encarcelen. ¿Esto es verdad? Contesta. ¡Por supuesto que no! ¡Es obvio que me quieren difamar! ¡Estas personas me están difamando nada más! ¡Nada es verdad! ¡No son más que puras mentiras! Tú sabes perfectamente que es cierto. Todo es verdad, sí. Deberías entrar en razón. Será mejor que vayas a la policía a confesar que mataste a mi suegra. Porque solo así estarás a salvo de Demir. No me pueden hacer nada. Ustedes no tienen ninguna prueba. Ahora, pártense. Quítate. Confiesa, Beyzee. Si no, terminarás muy mal. ¡Tía! ¡Tía! ¿Y qué te parece? Tu padre era tan despreciable como tu tía. Es un error. Tiene que ser una equivocación. Todo es cierto. Tanto tu padre como ella... Estoy bastante segura de que ni mi padre ni mi tía son asesinos. Mujan, algún día tendrá que pagar por todos sus crímenes. Si yo fuera tú, le aconsejaría que se entregara. Suleiha. Beyzee va a tratar de escapar, estoy segura. ¿Sabes el tipo de persona que sería capaz de hacerlo? Señor, vaya más rápido que llevo mucha prisa. Está bien, señora. No, 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 no ¡Suscríbete! Con esto no me alcanza para poderme escapar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde tendrán el dinero? No está. ¿Dónde? 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 Esa rata… Hospital de la Ciudad de Cucurova. ¿Se encuentra bien? Lo siento mucho, doctora. Poder legal. Veise Hekimoglu es su tía, ¿verdad? ¿Todo está bien, Mukyan? No. Todo en orden. ¡Gracias! 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 ¿Doctora Umid? ¿Mukyan está bien? No lo sé. ¿Por qué? Por favor, que sea una equivocación. Debe ser un malentendido. Por favor, que no sea verdad. Ministerio de Salud. Acta de defunción. Luftiku Hanandoglu. Murió cuatro años después de que se casara contigo. El acta aquí dice, ataque cardíaco. ¿Pero quién fue el doctor que firmó el acta? Tu padre. Besad, Hekimoglu. Acta de defunción. Podemos seguir. Rustu Kalender. Es muy interesante. Que también muriera de un ataque cardíaco a los dos años. Y el acta de defunción también la firmó. El médico Hekimoglu. Beise Hekimoglu. Vas a tener que darme una buena explicación. Vas... a explicarme... qué significa esto. No es posible. Tengo la curiosidad, Mukjan. Y si tu tía hubiera envenenado a mi sogra al igual que envenenó a sus esposos difuntos, ¿tú habrías firmado? Supe que había problemas entre el señor Demir y la tía de Mukjan, pero no sé de qué se trata. No sé qué es lo que ha pasado. ¿Fikret no te dijo nada? ¿Qué es lo que ha pasado? No lo sé, doctora. Bueno, hay un rumor de que es acerca del dinero de la herencia de Yilmaz Akaya. Sé eso, pero de lo demás que ha pasado, yo no sé nada. Doctora Mukjan. Doctora Mukjan. Doctora, tengo que irme. Si tiene algún problema, trataré de ayudarle. Solo dígame. Mire, lo lamento. Pero no es algo con lo que me puede ayudar, doctora. Nadie me puede ayudar en este asunto. Debe tratarse de algo muy malo. No puede ser. Mukjan. ¿Qué pasó? No veo mi auto batillar. ¿Cómo dices? ¿Segura? Claro que estoy segura. Me estacioné aquí hace un momento. Tal vez te estacionaste en otro lugar, más lejos de aquí. ¿Crees que no me acordaría si me hubiera estacionado en otro lugar? ¿Qué es eso? El vidrio de tu automóvil. ¿Quieres decir que me lo robaron? ¿Cómo? No puede ser que se lo robaran enfrente de... Metin, Metin, ven. Estacioné mi auto aquí. ¿No lo viste? Sí, su tía se lo llevó. ¿Cómo dijiste? Su tía. ¿Mi tía veis? Así es. ¿Y cuándo fue? Hace poco. Ay, Venus, cariño. Tengo un problema. No sé qué tengo que hacer. Han encontrado cuatro armas distintas. Y con una de ellas fue con la que mataron a mi juncar. Ojalá supiera. Ojalá pudiera. Demostrar que fue Beisela culpable de una vez por todas. Empresa Algodoneras y Han. ¿Qué tal? ¿Está el señor Ali Rahmet? Claro. Está con las aves. Ah. Señora Ali Rahmet. ¿Soleja? Escuche. Sí fue ella. ¿Qué? Fue Beisela. Trajeron estos papeles desde Estambul. Acusación Tribunal Penal de Estambul. Intento de homicidio en primer grado. ¿Soleja qué es? Resulta que ella mató a sus esposos. Pero logró evitar todos los cargos. Y espero que se entregue antes de que Demir se entere y la encuentre. Porque la va a matar. Apenas si la salve que lo hiciera el otro día. Estuvo a punto de hacerlo. Pero salvarla fue una tontería. Porque ahora podría escaparse. No, no, no. Calma. Respira hondo. Aguarda que no estoy entendiendo. Explícame con calma. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hicieron? Fui con Beisela y le lancé una copia en la cara. Le dije frente a todos que ella había matado a mi suegra. Y se fue deprisa. No sé dónde está aquí. Se tomó un taxi y va camino a Estambul. Debo encontrarla y necesito que me ayude. Si se escapa, nunca me lo voy a perdonar. Tiene que ayudarme. Tranquila. Beisela no escapará. La vamos a detener, Suleja. Ven deprisa. Ven, Suleja. Ven. ¡Chumali! ¡Chumali! Ven aquí, ven. Dígame. Ve a traer a Zetín. También dile si ya hay a los demás que vengan contigo. Es una emergencia. Por supuesto. Ah, y Fikret está en la oficina. Que venga también. ¡Deprisa! ¡Corre! Fikret Fekeli. Empresa Algodoneras y Han. Hola. Amigo. Soy yo. Hola. Te reconozco. ¿Quieres ir por Kebab otra vez? He estado comiendo mucho Kebab estos días. No, Fikret. Te llamaba porque... por Mutian. ¿Qué pasa con ella? Disculpe, el señor Fekeli quiere verlo. Oye, dime qué sucedió. No lo sé. Solo sé que Humid vio unos documentos... de la tía de Mutian. ¿Y? Eran papeles del tribunal penal. Mutian. Mutian. Mutian, abre la puerta, por favor. Batiyar, por ahora quiero estar sola. ¿Entonces su tía robó el auto para escaparse de aquí? Eso parece. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo pidió prestado nada más? Bueno... Supongo que entre ellas dos las cosas se han complicado. Se tímbete con silla al aeropuerto. Sadula tuve con mi jata a la estación de tren. Si planea irse por esos medios tendrá que esperar a que salga alguno. Revisen bien en todos lados. Fíjense bien en todas las personas. Cuando la encuentren no usen la fuerza. No quiero que le hagan nada. Solo rodénla. Que no se mueva hasta que yo llegue. ¿De acuerdo? De acuerdo. Señor, ¿qué hay de la estación de autobús? ¿También podría huir así? No. Sé que no tomará un autobús. Espera, fijad. Mejor si ve a ver. Quiero que la encuentren. Quiero que hagan lo que sea necesario. Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna duda? No, señor. ¿Qué sucede? La asesina de Juncar resultó ser la desgraciada de Beyzé. Los muchachos irán al aeropuerto, a la estación de tren, autobús y tú… Espera. Beyzé robó el auto de Mukjani. Está escapando. Batillar acaba de llamarme. El intendente la vio. Rompió la ventana para robarse el auto. Zetín, igual vayan a las estaciones y al aeropuerto por precaución. Nosotros iremos a la carretera. Benzuleja. Vamos. Hay que detenerla. Vamos, get'ca tiz, tiz, tiz. Chaaaaaaah! ¡Hola, Sabija! ¿Está Demir aquí? El señor aún no ha llegado. ¿Lo ha llegado? Ay, no me digas eso. Debo decirle algo muy importante. ¿Dónde está? En Yureguir. Fue a ver el granero. ¿En Yureguir? Pero ya no debe tardar, porque pronto tendrá una reunión. Y dijo que llegaría a tiempo. ¿Gusta esperar adentro? Ay, no, no, cariño. No puedo esperarlo. Es urgente que hable con él. Es importante. ¿No hay algún teléfono para llamarle ahora? ¿Qué pasa? No, prefiero no decirlo. Pero es algo muy malo. Es un caos por completo. Sermín, ¿qué está pasando? Demir, ¿no te has enterado aún? No, ¿qué pasó? Ay, a tu madre sí la mató Beyzé. ¿Qué? Así es. Zuleyha fue hoy a enfrentarla al club con unos documentos. Se los arrojó y Beyzé se quedó sin habla. Estaba tan sorprendida y se notaba asustada de escuchar eso. Pero esa lunática quiere... ¡Demir! 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 ¡Demir, tienes que tranquilizarte! ¡Demir! ¡Demir, no hagas nada! ¡Sermín, basta! ¡Se lo suplico, cálmate! ¡Demir! ¡Demir, Demir, 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 Demir! ¡Sermín, basta! ¡Debes calmarte! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Sermín! ¡Sermín, bájate! ¡Yo iré contigo! ¡Que no, Sermín, fuera! ¡Ni creas que te voy a dejar ir solo, Demir! ¡Y date prisa, que se escapara esa loca! Está huyendo. Parece, pero ¿por qué tendría que huir? Bueno, Fikret no me comentó nada al respecto, quién sabe. Lo ignoro. Ahí está Fikret. ¿Fikret? ¿Dónde está? Se encerró en el consultorio. No quiere salir. Quédate aquí. ¿Mugyan? ¿Mugyan, me escuchas? Fikret, vete. Quiero estar sola. Abre la puerta. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Déjame sola. Por favor, te lo pido. Mugyan, abre la puerta. ¿Podemos hablar? No quiero hablar, entiéndelo. Además, ¿ya olvidaste que me pediste que me alejara de ti? Es lo que hago. Te dejo en paz. Me duele mucho escuchar que me hables así. Solo vete. Ya, Fikret. Lo único que quiero es que me dejen en paz. Sí, está bien, Mugyan. ¿Qué estás haciendo? Te dije que te alejaras. Me preocupas. No te preocupes por mí, no es necesario. Mugyan, ¿por qué haces esto? Porque no quiero estar contigo, no quiero tu lástima, no quiero nada de ti. Basta, mírame, Mugyan, cálmate, vine a decirte algo. Lo siento mucho, lo siento mucho, lo lamento. No sabes cuánto me arrepiento de lo que hice y de lo que te dije. No sabía lo que estaba diciendo. ¿Podríamos olvidarlo? No, no te das cuenta de todo lo que me dijiste. No te das cuenta. Perdóname por todo lo que te dije. Pero te prometo una cosa. De ahora en adelante estaré a tu lado siempre sin importar nada. Te lo digo en serio. Calma, calma. Ya no llores, por favor. Ya no llores. Ya no llores. Dime qué tienes. Puedes hablar conmigo de todo. A mi tía. Oye, mírame, mírame. Dime qué es lo que pasa. Ella mató a Junkar, Yaman. Y mi tía también fue la responsable de la muerte de sus esposos. Incluso tiene dos demandas en su contra. Y los informes médicos están firmados por mi padre. Mi padre firmó las actas de defunción para cubrir a mi tía. Y su hija llevó todos esos documentos y le dijo a mi tía que habían encontrado el arma con la que mi tía mató a Junkar. ¿Quién la encontró? No lo sé. No entiendo qué está pasando. No lo sé. No lo sé, pero ¿cómo podré vivir sabiendo que tengo una familia así? Pero tú no has hecho nada malo, Mugyan. No puedo creer que todo esto sea verdad. Trataba de convencerme de que no era cierto. Pensaba que mi padre no podía ser ese tipo de persona. Es mi papá. No podía ser así. No quería creerlo. Ni tampoco de mi tía. No es posible que hicieran tanto daño. Y ahora me roba el auto para escapar. Si fuera inocente, no tendría por qué hacerlo. Cuida, tranquila. Ya no llores. Te estás lastimando. Te estás lastimando. No tienes que culparte por lo que hicieron ellos. Cálmate. Pero siempre voy a llevar su apellido. Siempre voy a llevar su apellido. Calma. No es tu culpa. Y todo va a estar bien. Las cosas se van a resolver. Vas a estar bien. Vas a estar bien.